Y que players, que tal, como están todos, espero que todos se encuentren de lo mejor, yo soy Luis y nos encontramos otra vez con Pokemon Edición Blanca Random Love Y bueno, este, en el episodio anterior la verdad es que nos jodieron bastante, de hecho lo estoy grabando justamente enseguida porque la verdad no tengo mucho tiempo Para grabar de hecho creo que este episodio va a ser un episodio chiquitito y todo eso, vamos a curarnos porque ayer murió Paola Si, Paola murió, y de hecho creo que ni es que el layout lo voy a actualizar, pero bueno, Paola ya murió, es algo que la verdad me entristece mucho Ah, pues, pese de alguien, ajá, no sé a qué carajos entré, ok, este, por qué mierda le sigo apretando ahí, ok Eh, quiero mover un Pokemon, eh, quiero mover a... a ver, ¿dónde tengo esta madre? Para darle click acá, eh, quiero mover a Paola, mover Y vamos a ponerlo en la caja de los muertos, porque ya está bastante bien jodido junto a nuestro Raichu y a nuestro Pampur, que, que, que murieron Murieron, pero bueno Ayer Paola murió, dio su vida por la patria Bueno, no sé por qué estoy diciendo eso Esa gilipolle, bueno, no sé por qué estoy hablando como español, no sé por qué a veces se me sale el español, si no es que ya soy esto Bueno, eh, bueno, eh, ni modo, a veces así pasa cuando solamente ves youtubers españoles, que no sé por qué casi, casi la mayoría de los youtubers más famosos o reconocidos dentro del ámbito gaming, eh, son españoles Y también de hecho a veces los que se curran mejores videos son los españoles, no sé por qué, pero bueno Que he hecho también aquí en Latinoamérica, hay muy buenos youtubers, eh, que se, que se, bueno, que, pues que hacen buenos videos, como, eh, enchufe Enchufe TV, eh, o, y, pues, por ahí algún otro que a lo mejor no conozco, pero bueno Eh, ok, ajá, sí, ahora sí hablando de Tepic y todo eso Ok, ¿cómo se llama? A ver, espate aquí Recuerdo que hace tiempo, ajá, ¿cómo se llama? Ah, creo que está aquí, creo que ahora tenemos que ir aquí Ajá, sí, ajá Vale, era este, hay una nota que encontrar, eh, has logrado llegar hasta aquí sin atascarte en ninguna, ¿cómo no? Me ha, me ha tardado un bastante Eh, pues ahí va el último Si empiezo en una estantería y voy dos al fondo, ok, empiezo en una estantería, vale Empiezo en una estantería, ¿en qué estantería? Me imagino que en esta Voy dos al fondo, una a dos, ok, voy dos al fondo Eh, una a la izquierda, ok, una a la izquierda, vale Una a la izquierda, a dos, dos para atrás, ok, una a la derecha, ok, y una al fondo ¿Dónde estoy? Una pista, usa tu propio ingenio, vale Vale, son dos al fondo, serían una, dos, ok, sería luego una a la izquierda, luego otra vez nos al fondo, una, dos Luego acá, luego tiramos una para acá, o sea, es la niña Sí o sí es la niña, o sea, a mí no me engañas Eh, sí, jeje, correcto, adelante, pues aspirante Vale Pues, eh, tiene tres Pokémon, ok Tiene un Croconew Un Croc, ah, no, un Crocoroc Un Crocoroc, creo que Croconew de su evolución Tiene un Crocoroc, ok Eh, tipo tierra, tierra normal Puño certero, por favor, sé certero, porque no tiene O sea, no tiene lógica su puto, su puto nombre, o sea, no tiene lógica el puto nombre O sea, se llama puño certero, y no tiene de nada certero el puto puño Hablo en serio, no tiene de nada certero, podemos tirarle de corto Sí, sí, quédame, este, Garras Furia o lo que sea, no me acuerdo muy bien como se llama el ataque Eh, vamos a tirarle de corte, corte con corte ya va a estar Más que suficiente Ok, se va a curar, se va a curar, se va a curar ¿Cuánto se va a curar? Se cura Se cura bastantito, se cura bastantito Vamos a tirarle de corte, vale Vamos a tirarle de otro corte No me hagas mucho daño, no me está, de hecho, creo que no tiene buenos ataques porque me está bajando una mierda Pero bueno, ehm, luz lunar, luz lunar es, no me gusta, te estás autocurando Es literalmente como el típico Pokémon Que se está curi, 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 curi Y se está curando a tope, ven Ahorita va a empezar a curarse, a curarse, a curarse, a curarse, a curarse Hasta que no lo reviente con un ataque bastante chetado Lamentablemente, a ver Vamos a tirarle de un megagota A lo mejor le quitamos más vida de lo que creo Y nos curamos Wow, claro que sí le quitamos más vida de lo que creemos Pero nos curamos una puta mierda Y él se va a seguir curando con luz lunar Y con luz lunar y todo eso Mira, podemos tirarle de un corte Y en este, ni de coña se va a curar O sea que ya está jodido Le tiramos de megagotar Y en teoría, debería de morir Bueno, a veces megagotar no quita lo mismo que quitó en el anterior ataque Y lo deja un pez ¿Es en serio? ¿Es en serio que lo deja un PS? Quédame, va a seguir con luz lunar Luz lunar y luz lunar Durante un buen rato Joder Bueno, perfecto En serio, como lo digo Puño certero no tiene de certero ni un carajo En serio, es más puto daño Lo que me va a terminar causando esto Vamos a usar rabia A ver si de pura casualidad Lo confundimos Ok Vale Me bajó un poquito más La desventaja de rabia es que lo puedes confundir Pero lo malo es que también a veces le aumenta un poco el ataque y todo eso Va a tirar de luz lunar Si o si va a tirar de... No, no tiró de luz lunar Ya está muerto Está muerto Ya con este... Con el próximo ataque que le haga de corte está muerto Tiene que estarlo Está muerto Ahí está Claro como el agua Por fin Rock Rock Está jodidamente muerto Cambiar de Pokémon Vamos a tirar de Jaffet Confío en ti Jaffet No vi que Pokémon era el que nos iba a soltar Espero que Jaffet lo pueda maniobrar bien Y todo ese tipo de cosas Ya no sé ni hablar De por cierto lo estoy grabando muy muy temprano Joder, ¿es en serio? Con Nitrocarga tiene más que suficiente ese puto... ¿Qué es esa mierda? ¿Una flor? ¿Una alcachofa? ¿Qué mierda es eso? Bueno Bueno, ahora tenemos muchísimo más Este... Muchísima más velocidad Y de hecho si le subimos un poco más la velocidad A lo mejor hasta podemos atacar dos veces seguidas Eso podría ser una muy muy buena estrategia Pero bueno, ya estás más que jodido Nosotros subimos un nivel más Y... no A Tribur Creo que decía Triput o Triput Vamos a tirar de Brian Vamos a tirar de Brian A ver qué tal nos va Eh... ok Eh... Timbur Ok, tipo lucha Así que fuerza brut Fuerza brut Joder, digo tipo lucha Y le hago un ataque de tipo lucha Que no le va a hacer ni un carajo de seguro Ah, pues mira Lo mató Yo la verdad pensé que no le iba a bajar casi nada Vale, vale Porque de hecho Tipur aún así aunque es pequeño O sea, es... Es la primera fase Tiene una muy 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 buena defensa Y un muy buen ataque Eh... Estás a un paso de enfrentarte a la líder de gimnasio Aquí tienes el último libro Vamos, léelo Vale, este es el último libro en cuestión Según la niñita La historia de los Tepic Ajá, a mí me vale una mierda de lo que nos diga de los Tepic Dame el acertijo Felices Ok, si no Ok Eh... ajá Eh... Pingo hay Ok Vale Hay un interruptor Bajo la puta puerta Ah no Escaleras Vale Eh... Estamos jodidos Así que vamos a curarnos Vamos a curarnos Ya bajamos De hecho creo que abajo todavía tenemos que enfrentarnos un poco más Para poder este... Enfrentarnos contra la líder de gimnasio Que eso... Ah... Va a ser un tormento De hecho me gustaría saltármelos a todos Pero... Ah... Creo que no va a ser posible De hecho ya viendo más o menos el nivel... El nivel que está la líder de gimnasio de su Pokémon más fuerte Va a ser de nivel 20 Nivel 25 Como lo estaba diciendo en el anterior episodio Así que... Más vale mejor que levelee A que no levelee Porque la verdad me conviene más levelear A... Pues a... Pues a que no levelee, ¿verdad? De hecho creo que es evidente en el juego Que estoy grabando de noche Porque pues bueno Es de noche en el juego Saben que esto Bueno los juegos que ya sacan para La Nintendo Este... DS Pues... Automáticamente como que el horario se configuraba Y todo eso Pero no Ya estamos contra la líder Si no ¿Esta es la líder? Si esta es la líder Si o si esta es la líder Vale Eh... Bueno Aquí Voy con David Es que David No tiene nada Interesante Y podríamos Joderla No Vamos a ir con Brian Vamos a ir con Brian Vamos con Brian Y lo que Arceus Quiera O sea por favor Que el dios de los Pokémon Nos de su bendición Y que esta líder De gimnasio No tenga Nada raro Nada raro Nada raro O sea ya no se ni hablar Que carajos me pasa Bueno Este... Vamos por la segunda medalla Tiene un tiplosio Puta madre Bueno 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 Tiene un tiplosio No me hace gracia Si ese tiplosio Tiene algo raro Estamos jodidos Termina le dando de fuerza bruta Y B Es su primer Pokémon Y es de nivel 18 Así que Estamos jodidísimos Fuerza bruta No le está quitando Nada Vamos a tirarle De un impactrono Joder hijo de puta Es que A ver Me podría estar arriesgando A ver Es que no me acuerdo A ver Pokémon Música Aquí Si Vamos a ver Datos Movimientos Alivio Que hace alivio Descansa para curar Parálisis Es que no me sirve esto Cuerpo pesado Pues tampoco me va a servir De una puta mierda Es tipo fuego Si tiene un ataque fuego Japheth Va Pues va La va a palmar Va a morir Si o si No va a aguantar un ataque De ese tiplosio Ni de O sea Ni de Madres aguanta un ataque De ese tiplosio Aquí podía Brian morir O sea Aquí ya podría ser El final de Brian Aquí Brian ya podría morir Joder Que hago David David Tiene a lo mejor Chance De aguantar el ataque Que le haga ese tiplosio Chance Pero no tiene ataques buenos Es lo peor O sea Un Cortar No le va a hacer nada Ese tiplosio Mega Gotar No le va a hacer tampoco nada Mira no Si Ya se que es lo que voy a hacer Vamos a tirar de David Ni modo Vamos a A sacrificar a David Eh Prefiero mejor Seguir conservando a Brian Luego cuando mate Wow No afecto Mmm Bueno Vamos a realizarle de corte Corte no le va a quitar nada Estoy seguro Como lo dije No le va a quitar casi nada Ataque rápido Vale No le va a hacer tampoco Mucho daño A David A lo mejor David Aquí es muy clave Contra tiplosio Y yo lo estoy Este Pues Lo estoy Como se Como se le dice Lo estoy haciendo menos Lo estoy haciendo menos Cuando realmente David Es un pokémon muy fuerte De hecho si David es un pokémon Muy 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 defensivo No No lo voy a negar Es un pokémon Muy muy defensivo Y ocupa super pociones Vale Ahora nos podemos curar Podemos curar a Brian Eh Vamos a tirarle de Megagotar Eh Esperemos quitarle algo Lo suficientito Y curarnos Nosotros Un poquito Aunque sea Un puto PS Vale Ataque rápido Nos va a seguir quitando Fuerza Y fuerza Y fuerza Puño certero Por favor Sé certero Por primera vez En tu puta vida No Claro que no va a ser certero Acabo de usar Golpe de Karate Joder Me espanté Pensé que le iba a bajar Ya toda la vida A David Estamos a mitad de vida Estamos jodidísimos Va a seguirse curando O sea De hecho ¿Cuántas pociones Puede usar un líder De gimnasio? Puede usar cuatro Creo Joder Lo dejó un PS No Lógicamente Lo lógico Es que ya no va a usar Joder Tírale de corte Tírale de corte Y ese Diplosion Está más que muerto Y bien jodido Vale Nos da buena experiencia Eso es bueno Nos da muy buena experiencia David Está jodidísimo Es evidente Que David Ya Ya no puede Hacer nada Hacer nada Vamos a cambiar De Pokémon Vamos a tirar De Jafet Por favor Jafet Ahorita aquí Es el momento Donde tú vas a ser Muy muy clave Para todo Y Es un Kobo Ok Aquí Brian Hubiera sido mejor Porque es tipo roca El tipo roca Es débil Contra el tipo lucha Y pues lógicamente Es mejor Pero lógicamente Nitrocarga También es muy efectivo Contra los tipos roca Si no mal recuerdo Así que No De hecho Me acabo de equivocar Y si tiene algo raro Jafet La puede palmar Aquí Ocupó Bostezo No te duermas Jafet Por favor No te duermas Ok Aquí es donde ahora La puede palmar Jafet Ya que Bostezo Te puede dormir Y creo que me durmió Y acaba de lanzarle Una llamarada Y está dormido Y está dormido Ok Vale Eso es Jafet Eso es Vale Jafet es un amo En serio Es 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 el pro Dentro de los pro O sea Por el amor de Dios Ascuas Por suerte Ascuas Es el peor ataque Que existe De De este De De tipo fuego Si tuviera un ataque De tipo fuego Mejor Créanme Estaríamos ya Jodidos Desde que sacó El primer ataque De tipo fuego Yo ya estaba jodido Genial Aquí nada más Va a usar Una poción Entonces Eso es bueno Y le acabamos de ganar Nada más tenía dos Pokémon En serio Entonces Tiplosion Era su amo Joder Tienes un estilo Fascinantemente Fascinante Y exquisito Pues claro Pues claro Soy yo Yo tengo La cosa más exquisita Y ahí tenemos A la medalla Ahí tenemos A la medalla Que no me acuerdo El nombre de la medalla Pero ya tenemos La medalla Si no mal me acuerdo Creo que era No Para que les miento No me acuerdo Ok Ha recibido La medalla base Ok Tenemos la medalla base Sinceramente Siempre se me olvida El nombre de las medallas Aquí Eh Joder La logramos Librar No sé cómo David resistió Como todo un campeón En serio David Eres un campeón Tío Las Oh Dios Creo que aquí viene pelea Estoy jodido Estoy jodido Estoy muy muy jodido Ok ¿Cuál es el Pokémon Menos jodido que tengo? Jafet Eh Vamos a mover a Jafet Al primer puesto Porque creo que ahorita Viene lucha Contra el Team Plasma Puta Madre Ok Lo cual me gustaría Pues evitar Lógicamente No O sea Me gustaría curarme Pero como saben No me puedo curar aquí Si no estoy peleando Y aparte No ocupan una poción Tengo ahorita El privilegio De poderme curar Porque la líder Ocupó una Una poción Así que tengo derecho A curarme Bueno Parece que hicieron Un desorden Se robaron Lo que quisieron Y se fueron Así que Vale Creo que tenemos Oportunidad De curarnos Eh Hay que atrapar A esos tipos Ah pues Si Claro que hay que atrapar A esos tipos Pero primero me voy a curar Antes que todo O sea No 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 la quiero liar Aquí Ok Este Ey Aló Eh Has encontrado Un fósil Interesante Eh Pero bueno Ya te has vuelto A quedar sin Inspiración Vale Vale Ángel Aquí donde lo ves Este es Camus ¿Quién? Bueno Camus El líder de Hipnaseo y Cidad Porcelana Vale Eh No solo Venía a cambiar De aires Pero Estás muy seria ¿Ha pasado algo? Pues si Le han robado Bastantes cosas Ahora viene Belle La metiche La entrometida Y también viene Cheren Espero que ninguno De estos dos Me pida pelear Porque la verdad No estoy para pelear La verdad Me interesa un cojón Lo que me está diciendo Esta tía Pero bueno ¿Cómo? Me da gracia ¿Cómo corren Los personajes? Bueno Ok Y este se va así Andando normal Así como Me voy bien Por la vida A mi me da igual Que te hayan robado Lo que te hayan robado Y yo me voy feliz Bueno Ángel Llévate esto Es un Saori Que me ha prestado Oriza Ok No me acuerdo Para que es el Saori Ok Creo que ahorita Me lo van a explicar Si usas el Saori Podrás localizar objetos Que Ah si Es lo que no se puede ver Según ver a simple vista Y es Y está oculto Y todo ese tipo de cosas Eh Si yo también Ok Sheren va para adentro No se Que carajos van a hacer Allá adentro Pero bueno Nosotros ya podemos Curarnos aquí Y ya con tiempo Llevamos Diecinueve Bueno Veinte minutos Literalmente Vamos a curarnos Y vamos a dejar El episodio por aquí Ah Ok Eh Vale Ya Curó Y Ok Vale Lo que me sorprende Es como Brian Resistió Como todo Un campeón Se quedó casi Como a 5 PS Algo así Para que muriera Y aguantó Es algo que me sorprendió Bastante Creo que estoy Infravalorando A ese Pokémon Esa era la palabra Que estaba buscando Hace rato Infravalorar Eh Creo que lo estaba Infravalorando Bastante O sea Creo que Que lo estaba haciendo Muy O sea Lo estaba haciendo De menos Pero parece que David es muy Muy buen Pokémon Pero claro Los ataques Que tienen Son lo que hace Que lo infravalore Eh Pero bueno Hasta aquí lo voy a dejar Eh Espero que les haya gustado Si les gustó Regalarme un like Grande Por un gran like Eh También compártelo Con tus amigos Para que en este canal Siga creciendo aún más Y más Y cada día más Y pues bueno Yo soy Luis Nos vemos hasta un próximo video Nos vemos hasta un próximo episodio De Pokémon Edición Blanca Random Lock Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós